Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo día donde tenemos varias noticias interesantes y hay que recalcar antes de comenzar este vídeo que en el día de hoy tenemos una presentación más. Se presenta el nuevo Alpha Tauri, el AT04, un Alpha Tauri del cual hay muchas expectativas puestas en él. Lo único que, bueno, este vídeo se está grabando sin que se haya hecho la presentación. Sabéis que solemos hacer estos vídeos después de que se presenten los monoplazas porque así os presento los colores y os cuento ciertas cosas que se hayan podido decir en esa presentación. ¿Cuál es el problema? Que la presentación para América está muy bien porque se hace un horario americano, se hace en Estados Unidos, por lo tanto es un buen horario allí. El problema es que aquí en España, yo os digo, el horario es a las 11 y media. Entonces, a las 11 y media ya es una mala hora para ponerme a grabar. Entonces, pues bueno, mañana os presentaré cómo es el Alpha Tauri, el AT04. Como os he comentado, un Alpha Tauri del cual hay muchas expectativas puestas en él porque han comentado que es el mejor monoplaza. Lo ha comentado incluso también el propio Pierre Gasly, que sabemos que es un piloto que ha salido del equipo Alpha Tauri, que se ha marchado al equipo Alpine, pero él ya comentaba porque además estaba firmado como tal para esta temporada, para la temporada 2023. Lo único que al final acabó saliendo por distintas circunstancias, pero comentaba que en sí el monoplaza estaban muy motivados en Faenza porque decían que iba a ser el mejor monoplaza que habían hecho desde que Alfa Tauri, pues este es el AT04, o sea que en los cuatro años que iba siendo Alfa Tauri era el mejor monoplaza. También empezaron muy mal 2022. Tienen un margen de mejora bastante amplio porque al final, pues sabemos todo el desarrollo que les puede ayudar Red Bull. Entonces, pues eso, el Alfa Tauri AT04 se presentará en el día de hoy. Sí que han salido varias imágenes de los monos y tal, que bueno, pues así podemos ver un poco la gama de colores, pero la gama de colores es la misma. A lo mejor invierten en los colores como ha hecho algún año Alfa Tauri, en plan, pues el color que estaba, a lo mejor si estaba el azul arriba, pues lo ponen abajo y ponen arriba el blanco, como han hecho en alguna ocasión. Pero bueno, esa es la única diferencia más o menos que habla en el Alfa Tauri. No me espero un cambio radical, al menos en mi opinión. Y no sabemos, en teoría van a presentar una maqueta, ya lo sabemos, pero bueno. Quienes no han presentado una maqueta y quienes ya se han podido ver, pues ya ha estado, lo que íbamos a comentar en la primera noticia, es que ya hay distintos equipos rodando en sus Filming Days. O sea que ya tenemos los nuevos monoplazas de 2023 rodando en el asfalto. El primero de ellos ha sido, y además han enseñado imágenes, ha sido el equipo Alfa Romeo. Alfa Romeo ha sido el primer equipo en pisar el asfalto y rodar. Lo hicieron en el día de ayer y lo han hecho en el día de hoy. Sus 100 kilómetros de Filming Day han estado ahí. Alfa Romeo es el primer monoplaza en pisar el asfalto en este 2023. El último monoplaza que ya sabemos de Alfa Romeo, como lo hemos comentado aquí, lo hemos ido hablando, y es bastante interesante lo que ha pasado. Han rodado, como he dicho, los dos días. También han rodado Teo Purcheros, han rodado también Valtteri Bottas, Juan Yuzu, han rodado Teo Purcher, que es el piloto reserva, y han estado tanto en el día de ayer como en el día de hoy en el circuit de Barcelona-Cataluña. ¿Por qué es bastante interesante? Porque en las imágenes, en los vídeos que se ha visto, Alfa Romeo en el show car que hicieron en la presentación, pusieron un coche que era una maqueta. Vamos, no era el monoplaza como tal en sí. Pero las imágenes que pasaron de estudio, pese a ser un render, o sea, no era el coche como tal, pero pese a ser un render, sí que era modificado. No era una maqueta, no era el genérico de la Fórmula 1 como ha hecho Red Bull, como ha hecho Williams, como han hecho todos estos equipos. Sí que tenía ciertas mejoras que se supone que, en teoría, a lo que iba a aspirar el equipo Alfa Romeo. Era más o menos lo que se esperaba, lo que se contaba. Y sí, hay ciertas mejoras que sí, pero hay ciertas cosas a las que han jugado al despiste. En específicamente, y es una cosa que comentamos aquí, es el suelo del monoplaza. Que comentamos aquí, que era bastante raro lo que habían hecho, lo que se había visto en las imágenes, que parecía como unos dientes de sierra. Y eso no está en el monoplaza, que en el día de ayer y en el día de hoy ha estado rodando en el circuit de Barcelona-Cataluña. Así que Alfa Romeo ha estado ahí jugando al despiste y por haber subido esos vídeos, pues ya se han podido más o menos analizar y ya se ha podido ver que eso no continúa. Puede ser que para ese entonces lo tuvieran, o se lo hubieran pensado, y cuando hicieron los renders, porque los renders no lo hicieron el día de antes de la presentación, entonces a lo mejor se hicieron un par, dos, tres semanas antes para tenerlos preparados. Y ahí sí que estaban en el monoplaza, pero el monoplaza actualmente no lo tiene. Sabemos que aún quedan 22 días exactamente para que comience la temporada, menos para que comiencen los test. Entonces hay ciertas cosas que pueden seguir cambiando. Pero bueno, Alfa Romeo fue el primer monoplaza en ponerse en pie. Y Alfa Romeo lo hizo público, lo dijeron incluso en su presentación que iba a ser en ese mismo día, pero quienes lo ocultaron un poco fue el equipo Red Bull. Red Bull en el día de ayer también estuvo rodando. Sabemos que todos los equipos lo van a acabar haciendo, pero Red Bull lo hizo en el día de ayer con su RB19 en el circuito de Silverstone y no dijeron nada. Y se les ha pillado, porque obviamente al final además estos monoplazas han salido vídeos. Ellos no han puesto vídeos, bueno, al final han acabado poniendo un vídeo de cómo suena el motor, pero no se ve en sí el monoplaza. Pero había gente ahí que les ha cazado, los vídeos son de mala calidad, entonces tampoco se llega a ver muchas diferencias, sobre todo en el ala delantera. Sí que se ha visto algo, pero ahí se está especulando si han cambiado los pontones. Yo la verdad que ahí no me meto, porque en las imágenes que se han visto no se llega a ver bien, pero Red Bull estuvo en el día de ayer en Silverstone. Como digo, pues también estuvieron Verstappen y Sergio Pérez y lo han llevado en secreto porque no se sabía, no habían comunicado la fecha, no están obligados a comunicar la fecha, tampoco están obligados a publicar vídeos, aunque al final acabaron publicándolo. Salieron esos vídeos que os estoy diciendo son de mala calidad, a lo mejor os estoy poniendo algunos si lo consigo encontrar. Son de mala calidad, no se llega a ver muy de cerca porque al final son grabados desde fuera, probablemente con un teléfono móvil, entonces no se llega a apreciar. Lo único que sí que se ha podido apreciar es que aparentemente el ala delantera ha cambiado, se ha visto modificada y se parece por lo que han estado comentando la que tenía Alfa Taurio el año pasado, entonces no sabemos ahí bien, pero hay quien está especulando si los pontones, si han decidido cambiar el diseño, si han decidido, se parecían, hay gente que decía que se parecían a los de Mercedes, a un diseño sin pontones, yo sinceramente en el vídeo no llego a ver si tienen pontones o no, o sea, no me lo preguntéis porque no llego a ver si realmente han cambiado el diseño y parece un diseño más el estilo de Mercedes o no, no se llega a apreciar, lo siento mucho y quien lo está diciendo, pues bueno, me imagino que tendrá mejor visión o no sé qué estará viendo en esas mismas imágenes, pero yo por lo menos no llego a apreciar si tienen pontones o no. Quienes también han rodado, han rodado tres equipos y ya finalizamos con esta parte del vídeo, es el equipo Haas, el equipo Haas ha estado en el día de hoy, también se han visto ciertas modificaciones, los pontones, eso sí, porque además han salido una imagen, pues los pontones, ellos se parecen mucho a los de Ferrari, es exactamente el diseño de los pontones de Ferrari del año pasado, no sabemos cómo será el diseño de los pontones de Ferrari este año, pero el del año pasado es exactamente igual el que tiene el equipo Haas, luego hay ciertas modificaciones en alerón trasero, pero bueno, son ciertas modificaciones que tampoco sabemos muy bien decir si funcionarán o no funcionarán, son interesantes, lo he visto de varios ingenieros hablándolo, entonces sobre todo si queréis saber más acerca de ello, os recomiendo que busquéis a esos ingenieros que al final son los que mejor os lo van a dar, yo os estoy dando la información y a lo mejor ellos os lo pueden explicar, pero esos tres equipos ya han tenido su Filming Day, tendremos en los próximos días más Filming Days, por ejemplo, vamos a tener en el circuito de Silverstone el día 14 también al Aston Martin, primero por ahí rodando, el mismo día 14 que también se presenta al Ferrari ese mismo día van a estar en Fiorano rodando Ferrari, Mercedes rodará al día siguiente, el día 15 en Silverstone, ya se va acercando la temporada, vamos a tener estos Filming Day y los primeros Monoplaza de 2023 ya han pisado ese asfalto. Vamos a irnos ya para finalizar este vídeo porque nos ha ido muy extenso con esto, tenemos tres noticias bastante breves y finalizamos. Primero vamos a hablar con la que habéis visto en el titular de este vídeo en la miniatura porque era la noticia principal, pensaba que iba a durar mucho menos hablando de lo otro, pero bueno, vamos a hablar de esas declaraciones que habéis podido ver de George Russell. ¿Qué es lo que ha hablado? Ha hablado de la relación con su compañero de equipo, una relación que a mí me sorprendió bastante por parte de Lewis Hamilton porque no es que sea mal compañero Lewis Hamilton, pero obviamente pasaba Hamilton de haber estado con un compañero muy inferior y que te aceptaba ser ese inferior aunque lo hemos visto por ejemplo recientemente en declaraciones de votas diciendo que nunca llegó a aceptar él internamente estar por detrás de Hamilton y era lo que le lastraba, en sí al final no le quedaba otra y aceptaba ser ese rol de segundo piloto, pero eso no te lo acepta cualquiera y eso era el problema de que llegara George Russell obviamente y pues a mí han tenido una relación muy buena, a mí me ha sorprendido bastante, se han ayudado bastante también, yo creo que tiene cierta parte, veremos este año 2023 si están pelando por el título, pero creo que al final no les quedaba otra que colaborar debido a donde estaba el monoplaza, entonces creo que también tiene cierta parte, pero lo que ha hablado George Russell es la diferencia que ha tenido Hamilton en su relación con él con respecto a otros pilotos tiene que ver más por el momento en el que están en su etapa, ¿a qué se refiere? pues que por ejemplo poner el ejemplo de Fernando Alonso y Luis Hamilton y su relación fue que estallaban pero porque estaban en una etapa muy parecida en la que estaban los dos en la cumbre, Hamilton acaba de llegar pero estaban en la cumbre, en este caso pues Hamilton sigue en la cumbre por supuesto pero ya es mucho más adulto, mucho más maduro y George Russell pues está en ese momento donde estaba Hamilton antes pero no están en el mismo momento en la misma etapa, entonces esa es la diferencia y eso es por lo que Hamilton y Russell se han llevado también, al menos eso es lo que comenta, textualmente he dicho mira, os lo voy a leer, Luis y yo tenemos una buena relación, si miras al pasado él ha tenido compañero de equipo con una edad más parecida a lo que os estoy diciendo que al final Hamilton y Fernando Alonso Fernando Alonso es mayor y Hamilton acababa de entrar a la Fórmula 1 pero bueno, no se sacaban tantos años y al final más o menos en la etapa de su vida estaban más o menos parecidos, ¿no? dice eso con una edad más parecida y han luchado por ese puesto de líder pero entre nosotros no hay un líder, Luis está en una parte más avanzada de su carrera y yo estoy al comienzo de la mía, él ha tenido todo el éxito y no tiene nada más que demostrar y luego, como digo, pone el ejemplo de Fernando Alonso y dice nos estamos ayudando el uno al otro, intentamos mejorar el coche, queremos llevar a Mercedes de nuevo a lo alto, también aquí pues entra lo que yo os comentaba que tiene también, que tengan tan buena relación tiene parte de culpa por así decirlo obviamente que Mercedes no estaba peleando, veremos este año si están peleando a lo mejor, claro, aquí te dice que no hay un líder porque aquí les ha dado igual porque lo que querían era mejorar monoplaza e incluso Hamilton ha quedado por detrás, cuando estén arriba, cuando estén peleando a lo mejor quieren tener un líder, a lo mejor Hamilton sí que quiere ser ese líder, no lo sabemos, veremos este año si están ahí, pero dice eso, y sigue continuando y dice es una dinámica muy diferente a la que había entre Luis y Fernando en el pasado, a la de Sebastián y Mark Webber se refiere o a la de Senna y Prost, dos pilotos de una edad similar luchando el uno contra el otro, esto es lo que explica George Russell de esa relación que tiene con Luis Hamilton bastante interesante, una noticia que también ha surgido en las últimas horas es que Sebastian Vettel podría seguir ligado a la Fórmula 1 el próximo año, ¿cómo es esto? pues bueno, lo ha dicho el presidente de la asociación de pilotos y ha dicho que está asegurado que está esperando a la reacción que tenga Sebastian Vettel para que decida su futuro y estudia si puede continuar como director de la asociación o sea que podría llegar a ser que le veamos a Sebastian Vettel como director de la asociación de pilotos para el próximo año y seguir ligado de esa manera a la Fórmula 1 ahora mismo Sebastian Vettel ha llegado a comentar que bueno, se quiere tomar un tiempo de respiro pero podría ser una buena manera de seguir ligado a la Fórmula 1 también se dijo que se quería tomar un tiempo de respiro porque le preguntaron si competiría en otra competición dijo que le gustaban bastante los rallies pero que por ahora esto se lo dijo cuando se corrió el Race of Champions que estuvo ahí compitiendo representando a Alemania junto también a Mick Schumacher pero que aparte de esa carrera que en sí quería tomar un tiempo de respiro es una manera a lo mejor no estar en sí en la acción de competir pero seguir ligado a la Fórmula 1 perdona veremos qué es lo que pasa eso es lo que ha comentado como digo el propio presidente de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios Alex Burth que es actualmente el piloto otro expiloto también y bueno y ya para finalizar la última noticia sabemos que trajo bastante revuelo que Red Bull fuese considerado por la FIA como un nuevo motorista porque si eres considerado como un nuevo motorista para los 96 pues tienes ciertos beneficios eso a Ferrari le molestó bastante hasta el punto de que tardó en inscribirse como motorista y eso lo hemos comentado aquí en el canal pues bueno ahora el motor Red Bull Ford ha cambiado en ese estatus y no va a ser considerado como un nuevo motorista sino como un motorista parcialmente nuevo es lo que han especificado de la FIA ¿a qué se refiere esto? que esos beneficios que ibas a tener que por ejemplo si va a tener Audi porque es un motorista nuevo completamente y eso lo entendían desde Ferrari por ejemplo Red Bull no los va a tener porque al final es seguir un poco en la línea desarrollando no se parecen en nada a los motores de 2026 pero es seguir con lo que ya tienes pues seguir mejorando y cambiar esas cosas para 2026 aunque empieces incluso de cero entonces Red Bull no tendrá esos beneficios por ser un nuevo motorista como parecía que se iba a tener y pues por ese caso por ejemplo por parte de Ferrari iban a estar más contentos porque se estaban quejando porque no les gustaba llegó a estar Ferrari como os comentamos aquí en este canal no estaba inscrito o sea se ha inscrito hace poco Ferrari en sí los equipos que de por sí ya están ahora mismo en la Fórmula 1 no tenían más tiempo para inscribirse pero Ferrari era el único equipo que faltaba por inscribirse no llegó a estar en una reunión a finales de diciembre en la que sí que estuvieron el resto de motoristas incluido Honda por ejemplo y Ferrari no fue invitado porque no estaban inscritos porque seguían diciendo que no les parecía bien que Red Bull fuese un nuevo motorista por mucho que te vendiesen que no era lo mismo que Honda y todo eso ellos sentían que no tenía que ser nuevo motorista finalmente va a ser considerado como parcialmente un nuevo motorista entonces no va a tener esa serie de ventajas que por ejemplo Audi sí que la va a tener y veremos Honda debería de tenerlas en teoría nos ha llegado a comentar exactamente en qué estatus esta Honda pero sí que debería ser un nuevo motorista porque sabemos que Honda aunque contribuya con Red Bull en teoría el motor que era Honda es el Red Bull Powertrain que va a ser el Red Bull Ford entonces Honda tiene que crear su nuevo motor yo creo que deberían ser considerados también nuevo motorista pero no se sabe y veremos si hay más motores porque se sigue hablando obviamente de Porsche y de muchas otras marcas eso es todo por este vídeo muchísimas gracias por haber visto esto y hasta el final dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando porque son muchísimos temas hemos visto el nuevo monoplaza rodando en pista hemos visto sobre la relación de Russell y Hamilton dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando porque son temas bastante interesantes muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que se iremos hablando de Formula 1 un saludo un saludo y un saludo ¡Gracias!